Hola Cracks, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Prensa Tica dice que ellos son diferentes en la CONCACAF. Dicen que ellos hicieron lo que México y Estados Unidos nunca hicieron en la historia de los mundiales. A Brasil siempre le hacemos buenos partidos y le ganamos a México en el mismo Estadio Azteca en un partido oficial. Veamos qué dice la prensa Tica. Señores, ya no alcanzan las manos para decir cuántas copas del mundo tenemos jugadas. Estoy en algún lugar de Londres. Hay una gente que me dijo que estoy rajando, no estoy rajando, cambiaría todo lo que tengo aquí por estar 10 minutos en la Fuente de la Hispanidad, en la calle central de San José, en la avenida central, perdón, en la avenida segunda, en Paseo Colón, en algún FanFest, tomando cacique o tomando birra, perdón, jefe, don Cristian Mora. Pero hoy se vale. Hoy se vale todo. Hoy demostramos que somos una selección, un país que tiene algo distinto, que tiene un ingrediente especial. Nosotros somos distintos, somos especiales. Nosotros clasificamos a nuestra primera Copa del Mundo en Italia en 90. Nuestro fútbol no era profesional. No jugaba nadie afuera. No teníamos preparación física. Y en Italia en 90 le ganamos en Europa a dos europeos. Nunca un equipo de la CONCACAF había logrado eso. Ni México ni Estados Unidos que ya habían ido a Copas del Mundo. México desde hacía mucho y Estados Unidos que fuera la primera. Nosotros en Brasil somos recordados no solo porque le ganamos a un tetracampeón del mundo o a un bicampeón del mundo o porque estuvimos a penales de una semifinal. A nosotros en Brasil nos recuerdan porque siempre que jugamos contra ellos en mundiales les hacemos buenos partidos. Fuimos la primera selección que ganó en el Azteca un partido oficial a la selección de México. Tenemos un portero con tres Champions. Seguidas, una tras otra. Somos distintos. Hoy nos estaba viendo el mundo entero. ¿Se jugó feo? Se jugó feo. ¿Vos te acordás cómo ganó Italia sus cuatro mundiales? ¿O cómo los ganó Alemania? ¿O cómo ganó Inglaterra su mundial del 66? ¿O cómo ganó Uruguay sus dos primeros mundiales? No, pero ahí están, en la vitrina. Y se los embarran en la cara a todo el mundo. Nosotros tenemos seis copas del mundo, señores. Y vamos a un grupo que nos encanta, que nos gusta, que se nos hace la boca agua. Cuando el mundo nos ve, señores, Costa Rica se transforma. Bueno, crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.